Bien, y vamos a continuar con nuestro espacio, está Robert Frías con nosotros, vamos a conversar con Robert, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores a nivel municipal aquí en San Francisco de Macorís y aspirante a la misma posición. Así es que con Robert vamos a conversar acerca del proceso eleccionario de la ADP y de algunas cosillas que han estado pasando, que se han mencionado, que han ocurrido producto del momento en que nos encontramos con relación a las elecciones. Buenos días, Robert. Buenos días, amado, mi maestro penal. Te vamos a pasar la factura. Buenos días. Te anda con un letrero ahí grandísimo. Buenos días, Carolina. Del profesor Sisto. No, no, de Sisto el profesor. Exacto, Sisto y Robert, Sisto y Robert. Ahí está. El espacio magisterial, Narciso González. Así es. Adelante. Sí, ciertamente estamos ya, hoy es el cierre de campaña, ya hoy concluye el tema de campaña a las 12 de la noche. Ya por eso solicitamos a este espacio y debemos agradecer la generosidad con nosotros para poder estar hoy en el último de campaña aquí. Gracias, gracias a las personas por la sintonía y a ustedes por permitirnos estar aquí. ¿Cuál es la situación? Ponlo en contexto, explícanos cómo va el proyecto de ustedes, cuáles son las posibilidades, qué cosas sean, porque he visto en la prensa que hubo un embargo de cuenta, que bueno, una serie de cosillas. En la parte nuestra, en lo que tiene que ver con la candidatura nuestra en San Francisco de Macorís, la del compañero Wadi Paredes y la del Sisto Gauvin a nivel nacional, pues estamos muy bien. Los números están buenos, están... y como muestra de eso es que la corriente oficialista, la corriente del patrón, el viernes tenía el candidato nacional en San Francisco y se ha constituido una práctica del oficialismo del patrón, de que donde están mal, entonces bajan los funcionarios. Al parecer no le fue muy bien en San Francisco, porque los centros que visitaron los maestros nos llamaron, hubo cuestionamiento, hubo situaciones, pero estamos aquí para hablar de nuestro proyecto. Nosotros hemos caminado bastante, el nivel de aceptación en los centros educativos y el respaldo de los profesores, pues no deja lugar a dudas de que nosotros vamos a ganar y vamos a ganar con un porcentaje muy alto. Vamos a los centros educativos, los maestros nos piden hacer videos, mandando a votar cuatro, nos piden hacer imágenes, las maestras fundamentalmente hacen su TikTok, mandando a votar cuatro, profesores que manejan muy bien la inteligencia artificial hacen sus videos, mandando a votar cuatro, o sea, hemos hecho una campaña, hemos puesto el cuatro de moda, realmente hemos puesto el cuatro de moda, porque los profesores así lo han asumido, han asumido el número cuatro como una consigna de ellos, mandando a votar por Robert, por Sisto, por Uadi, en todas las boletas. Y esto habla de una campaña sana, de una campaña limpia que ha asumido el magisterio, al cual nosotros nos sentimos más que agradecidos, porque el asumir de esta manera la campaña nuestra y la candidatura nuestra expresa de manera muy clara que el trabajo está hecho, el magisterio local y nacional se siente identificado con lo que hemos venido haciendo al frente del sindicato, y es la razón que lo ha motivado a ellos a asumir este proyecto que ya sería la relación nuestra para un segundo periodo en San Francisco de Macorís. Robert, alguna de las cuestionantes o aspectos que plantean, alguna de las planchas, valga la redundancia, sobre los métodos o mecanismos y que plantean quizás un equilibrio más en lo que tiene que ver la forma en que se solicitan las demandas y necesidades del sector educación, ¿qué tú tienes para decir al respecto? Fíjate, nosotros hemos actuado con bastante responsabilidad y podríamos decir con bastante madurez. Cuando nosotros llegamos a una suspensión de docencia es porque ya no nos quedan otros recursos. O sea, nosotros primero agotamos ese proceso de lobby, de diálogo, de comunicación, de comunicación afectiva, pero cuando esto no da resultado, entonces tenemos que recurrir al último método, que es el que las autoridades del Ministerio de Educación escuchan. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos semanas tratando de resolver unos temas con la directora distrital 0705 de San Francisco de Macorís, los cuales no hemos logrado resolver ninguno. Ella es atrinchera en una posición y nosotros estamos por la vía del diálogo buscando que estos problemas se resuelvan. Bueno, ahorita, después que concluye el proceso electoral, y lo voy a decir aquí ahora, yo, Robert Frías, va a llevar al municipal la propuesta de exigir la destitución de la directora distrital 0705, Socorro Evangelista. ¿Cómo? Por su mala práctica al frente de ese distrito. Eso es Robert Frías, que lo va a llevar al municipal. Claro, el municipal deberá ver el tema y evaluarlo, y si entienden que estamos en lo correcto, entonces votar a favor o votar en contra. Pero nosotros sí tenemos evidenciado mala práctica en ese distrito, fundamentalmente en ese distrito educativo, 0705 problemas que no han podido ser resueltos. Tan simple como un listado de postulantes que aprobaron el concurso ya no lo puede entregar. Algo que es de dominio público. Es decir, los maestros que participaron en el concurso, que pasaron, no se sabe, no hay un listado. Ellos lo tienen en el listado, pero no lo pueden entregar. ¿Pero por qué? No se debe ser público. Exacto, debería ser público, porque supuestamente vivimos en un estado de derecho, un estado de democracia. Y nosotros como organismo... ¿Y ustedes como organismo no han solicitado a través de la ley de... No, lo vamos a solicitar. Información pública, exacto. Se lo vamos a solicitar... Yo le dije, si es necesario solicitarlo con un acto de algo así, lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, me voy a detener sobre la pregunta que dice Carolina, porque lo nuestro es con evidencia. Nosotros tratamos siempre de llevar las cosas por la vía diplomática. Ya cuando no nos dejan recursos... Fíjate, el ministro de Educación publica, o el ministerio publica el sábado, un texto que dice, el ministerio de Educación embarga cuentas del ADP. Y dice al final, en el tercer párrafo dice, en su declaración el Miner señaló que la paralización de clases en Barahona, así como en ASO y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por su facción minoritaria. O sea, que esa es la razón por el embargo de la cuenta. Cuando nosotros vemos la publicación, le escribimos al ministro. Le enviamos, la capturamos y le enviamos la publicación y le decimos, Buenas tardes, señor ministro. Me sorprende esta publicación de su parte, ya que usted más que nadie sabe a qué se deben las diversas suspensiones de docencia en San Francisco de Macorís. Por si no lo recuerda, en sus manos dejamos un expediente donde nos referimos en orden de prioridad a las necesidades puntuales de nuestra seccional. Uno, carencia de personal de apoyo administrativo. Dos, conclusión de los centros educativos de Eusebio Manzueta, los Balbí de Madeja, Loma de la Joya y Escuela María Alajara Enriquez. Dos, necesidad de docentes. Tenemos centros educativos con recorte de horario, debido a que no cuentan con el personal docente que requieren la cantidad de estudiantes. Tres, mantenimiento de infraestructura de más de 80 centros educativos que presentan filtraciones, problemas de electricidad o sin verja perimetral. Señor ministro, el caso de las intoxicaciones que no cesan en esta demarcación geográfica y usted no ha cumplido con el compromiso que hiciera en su despacho el miércoles antes de Semana Santa. Nuestra lucha no es pasional, nuestra lucha es por la falta de responsabilidad con la que su gestión ha asumido las diversas problemáticas que afectan de manera directa el buen funcionamiento de la escuela pública. Abrazos y feliz fin de semana. El ministro no responde, cito, no. No lo escribí yo y precisé que eres de los dirigentes más interesados en el bien de los niños de tu zona. Eso responde el ministro. Entonces, creo que ahí respondí la inquietud tuya. Cuando nosotros llamamos a un piqueta al distrito, a un piqueta a la regional o a una suspensión de labor y cumplimiento de horario, no es porque se nos antoja. Es porque las autoridades del Ministerio de Educación en su falta de responsabilidad gubernamental y de responsabilidad de gestión y de planificación no cumplen con la función que deben ejecutar y que deben cumplir. Porque están más enfocados en los beneficios del partido y de los compañeros de la base que en la función que le obliga la ley a cumplir. Perdón, Geryan, que creo que ibas a preguntar algo. Entonces, esa es la respuesta que él te da a una serie de problemáticas. No se deniega a lo que yo estoy diciendo. Pero no da una respuesta de solución ni de interés a que vaya a ser algo. No, simplemente que él reconoce que yo soy uno de los dirigentes más comprometidos. Es una respuesta descarada. Exacto. Entonces, ahí tú nos das la razón, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos a movilización, porque es que no nos dejan otros recursos. Que dé respuesta a la Escuela Eusebio Maseueta, a los Balbí, a Loma de la Joya, al personal de apoyo administrativo, al personal docente. Que es algo cuestionable que una escuela tenga que tener recorte de horario, por ejemplo, como la Escuela Ricardo Molina, para hablar con datos, hablar con nombres. Esa es la de mi comunidad. Escuela Ricardo Molina de la Guacate. He denunciado acá que no hay maestro de preescolar. Escuela Juan Bos del Espínola, que no tienen el personal docente suficiente y tienen que recortar el horario, como esta. Otros centros educativos de San Francisco de Macorís, que ahora, por cuestión del tiempo, no puedo precisar. Pero se dice que en esa escuela, la Ricardo Molina, que es de la comunidad de la Guacate, donde yo soy oriundo, hay demasiados maestros de otras áreas que ellos deben asumir el curso de preescolar. ¿Cómo se maneja eso a nivel...? No, no. Eso dice el distrito, en una manera de sacar la responsabilidad que les corresponde, que hay maestros de áreas. Ellos están planteando, ¿tú sabes qué? Que se deje de impartir formación integral humana y religiosa, que se deje de impartir educación artística para que esos maestros que tienen esa carga académica, entonces vayan y asuman el grado de inicial, con competencias muy distintas. Entonces, eso es atentar contra la calidad de la educación de un pueblo. Sí. Porque ese maestro, para, excúsame, ese maestro para dar esa enseñanza, ¿verdad? Tiene que tener una especialización en temas de párvulo. Claro, la educación inicial es la educación más compleja, porque es donde el niño, el niño allí es una esponja vacía, el niño va a absorber todo lo que se le da. Y está demostrado, Piaget, Vygotsky, que trabajan el aprendizaje, han planteado que los primeros años de formación son los años fundamentales para el desarrollo académico e intelectual, o el desarrollo intelectual del ser humano. Entonces, si no tenemos los maestros con la competencia suficiente para estos primeros grados del nivel inicial y del nivel primario, entonces, estamos atentando contra la escuela pública y contra la calidad de la educación. Bueno, le hemos hecho un daño a este país con el 4%, porque lo hemos convertido, o no lo hemos convertido, se ha convertido en un botín de piratas. Así es. Eso es lo que es. No con el 4%, sino con los funcionarios que han administrado el 4%. Exactamente, exacto. Porque el 4%, ¿qué es, Roremo? Sí, pero oye, eso es lo que ha traído. Es decir, hemos destapado el pastel y han venido todas las moscas. Exactamente. Eso es lo que yo planteo. Ahí sí. Y no hemos podido cambiar esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Engrosar fortunas que ya de por sí eran grandes. La escuela pública. Lamentablemente. Y no hemos hecho nada con la educación. Oye, nosotros no vamos a ser una nación grande nunca, hasta que no resolvamos el tema de la educación. No hay otra cosa. Si no hay formación en una sociedad, no hay futuro. Por Dios. Eso es lo que ocurre. Entonces, tenemos que verlo como eso. Pero, carajo. La escuela pública está funcionando como un barco a vapor. El capitán es el ministro de Educación. Y lo que estamos poniendo el carbón para que el barco llegue a Puerto Seguro, somos los maestros, pero el ministro no sabe para dónde va. Oye, ¿tú has visto los eventos que hace Miguel Paulino en Macorís? Y que, bueno, y lo hace a nivel nacional. Y no tiene apoyo. Pero, espérate. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué cada vez que presenta una jodienda de esas que él hace, gana un premio? Porque tiene formación, porque se formó en esa vaina. Eso mismo pasa en la educación. Si usted no forma a un muchacho para que haga las cosas, indudablemente que no va a poder desarrollarse, no va a tener desempeño. Porque si tú no te formas, no hay posibilidades de avance. De avanzar al futuro. Robert. Dos preguntas como para ir recogiendo. Sobre eso que últimamente han planteado. El futuro a mediano plazo de la educación en República Dominicana, ya sea con este ministro o con otro, ¿qué nos puedes decir y recoge sobre las elecciones de la ADP que es en la semana que viene? No, en esta semana. Bueno, en esta semana sí pensé que estábamos la otra. Bueno, sobre el tema de la educación en la República Dominicana, aquí no podremos hablar de avance significativo en materia educativa hasta que aquí todos los actores, todos los actores no se sienten y se elabore un plan, un programa a largo plazo de mejora educativa, de que la educación sea vista con responsabilidad, de que el gobierno, que los partidos políticos dejen de tener la influencia sobre el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación sea administrado por personas que ciertamente representen el interés de una mejora educativa. O sea, mientras tengamos el partido de gobierno involucrado en la toma de decisión del Ministerio de Educación, mientras tengamos al sector económico empresarial, llámese burguesía de la República Dominicana, en la toma de decisión del Ministerio de Educación, no vamos a tener avance significativo. ¿Por qué razón? Porque los empresarios van a presentar propuestas al Ministerio de que representen sus intereses. De igual manera lo va a hacer el partido. Pero los docentes tienen un grado de responsabilidad, pero también la familia tiene un grado de responsabilidad. O sea, todos los actores debemos asumir lo que nos corresponde. Ahora bien, el mayor responsable de la baja calidad educativa, y debemos reflexionar sobre eso, es el Ministerio de Educación, que es quien administra y quien dirige los procesos educativos. Robert, preguntan acá, ¿hasta qué día es la paralización de la zona Cenoví y Aguayo? Al parecer a las autoridades le ha importado un comino la situación de las intoxicaciones en los centros educativos. ¿La paralizada? Sí, llamamos a docencia virtual en esta zona, se llamó a docencia virtual, pero la dirección regional no ha llamado para plantear una salida a este tema. La niña fue el sábado que la sacaron de cuidados intensivos. ¡Wow! La niña fue el sábado, la maestra fue el sábado, que le dieron de alta de un centro clínico privado de San Francisco. Pero la niña no tiene seguro médico y estaba en el hospital y hubo que sacarla a un centro clínico privado, a un centro clínico privado sin seguro médico. Hay que ver los gastos en los que incurrió esa familia y quién va a asumir esos gastos. ¿Por qué no demandan al ministerio o al que sea que haya que demandar? Ustedes son abogados ambos y saben que ese es un tema de interés público y que cuando nosotros hablamos de que el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, no han asumido con responsabilidad este tema por esa misma parte. ¿Por qué no hicieron una rueda de prensa lo último que hicieron que iban a resolver el problema? El producto no lo aplican, el químico no lo aplican en San Juan. Es ahí en la periferia de la abuela. Yo no, oye. O sea, es un tema de interés público, un tema de interés público. Y Robert Frida no tiene que asometer. Es simplemente la Fiscalía de Medio Ambiente instrumentar un expediente, la agricultura, suministrar los datos de quién fue a que aplicó el producto, iniciar el proceso judicial. Y los padres también, formar parte activa y querellarse o en el caso hipotético de demandar. Uno no entiende por qué tanto tiempo bregando con el mismo tema y nadie hace nada para evitarlo. Esos insecticidas, esos productos que se utilizan en la agricultura, cuando intoxican a alguien, dejan secuela futura, no ahora. Mira qué dice el producto. Dentro de dos o tres años, usted no sabe lo que va a pasar con esos muchachos que se infectaron. El producto dice, el que aplicaron, es de cinta amarilla. Cinta amarilla. Dice, le voy a dar la publicidad, Docoto 27 CL. Dice, peligro, antídoto, no tiene. No que lo diga Robert Frida, lo dice el envase en el cual... Pono pa' que te lo... El envase de que se aplicó el producto. Pero compren uno y tráiganlo aquí para mostrarlo de manera física. Qué barbaridad. Dice que no tiene antídoto. Esos son los productos que se usan. Qué barbaridad. Entonces, no, porque con ese fue que aplicaron y que se intoxicó la niña, la consejera. Bueno, la consejera está ingresada todavía en información que tenía hasta allí. Pero resulta que cuando la llevan, dicen que nunca aparecen los residuos. No, no aparecen. Es increíble. Entonces, para ir ya con el tema electoral, la verdad que sí. Bien, cómo no. Las elecciones son este 9 de octubre, miércoles. Entonces, nosotros estamos llamando a los profesores a emitir un voto de conciencia, un voto clasista, un voto comprometido con el sindicato. La mejor opción que tienen los profesores y profesoras de San Francisco y del país es votar por los hombres y las mujeres del espacio magistral Narciso González. Porque hemos demostrado ser los que tenemos compromiso con nuestra clase. Y el ministro lo corrobora, ¿verdad? Con el mensaje que le llamo ahorita, que él se refiere a nosotros. Entonces, llamar a los maestros a votar cuatro, no dejarse utilizar, no dejarse confundir por propuestas vacías. Porque hablar hoy de un bono vacacional, eso es demagogia. ¿Y los apartamentos llegaron? ¿Las viviendas que le iban a hacer? No, todavía no. Eso es demagogia porque, en cinco segundos lo voy a hacer, un gobierno, un ministerio que ha planteado reducir la evaluación al desempeño de un 32 a un 10, de un 28 a un 7, de un 24 a un 5 y de un 17 a un 0, no es verdad que no va a nosotros a generar un bono vacacional de manera voluntaria para beneficiar al docente. Toda la conquista que tienen los profesores, los beneficios de los cuales gozan los profesores hoy, ha sido el resultado de la lucha constante y permanente. Y nosotros nos comprometemos a ir detrás de aquellas que aún no ha deud del Estado Dominicano. Muy bien, señores, ahí estaba Robert Fría, como ustedes han podido escuchar el panorama que nos pintan, ¿no?, con relación a la escuela dominicana. Dicen los americanos una expresión muy certera, no way out significa no hay salida. Sin educación, no way out, definitivamente. Definitivamente.